Hola, soy Vito. Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a decorar mi primera casa siluania. Estoy utilizando el set de la coneja chocolate. Si no vieron el vídeo les voy a dejar el link en la descripción. Voy a empezar por la parte de abajo de la casa y va a estar a cargo de la coneja chocolate. Luego voy a seguir con la parte de arriba que va a ser la habitación de Freya chocolate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos con la habitación de Freya chocolate. ¿Ustedes qué agregarían a esta casa? ¿Qué cosas creen que les falta para hacer una casa ideal? Déjenme en los comentarios para saber qué accesorios les gustaría ver en esta casa. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos llegando al final de este video. Si les gustó les pido me regalen un me gusta. Voy a estar atento a todos los comentarios por si tienen algo para contarme. Y no se olviden de suscribirse. Muchas gracias y nos veremos la próxima. ¡Adiós!